Haciendo valer la condición de casa con la afición y sobre todo que demuestra una vez más la constancia de lo que ha venido generando el equipo Tapatío en las últimas semanas. Sí, bueno, es una realidad el equipo. Marichis de Guadalajara se ha convertido en una realidad en esta temporada. No por nada, la mayoría de los críticos hablan de la gran racha que ha tenido al frente del timón con Adán Muñoz y hoy lo ha demostrado otra vez aquí en el Panamericano en un gran triunfo del equipo de Marichis. Y es que todo iba bien Álvaro en el juego porque Otero, el abridor del conjunto de los gravos de León, estaba lanzando una joya ahí en el centro del diamante. Sí, el zurdo llegó en ritmo aquí a Guadalajara. Empezó creo que el día de ayer el estudiar y el haber visto por lo menos tres veces a cada pelotero de Guadalajara terminó por descifrar lo que hizo, minimizar el daño. Aquí el equipo de Guadalajara está mejor que nunca en el estado anímico para poder generar esto que se ve tan fácil cinco carreras en un episodio. Sobre los relevistas que tenían descanso y que son los serpentineros importantes del bullpen que dirige el equipo de Rafael Rijo de los bravos. Y ahí fue donde atacaron, con la mayor calidad del bullpen. Es decir, tiene aún mayor mérito esto que acaba de hacer Guadalajara. Sí, trataba el conjunto de los mariachis de acercarse. También una gran labor hay que decirlo de Pimentel. De Pimentel que tuvo una buena actuación por parte del conjunto de los bravos, pero al mover esas piezas y esta jugada me parece la clave. Este tiro que no pudo hacer concretado en la intermedia abrió la puerta para que los mariachis vinieran con ese ataque de cinco anotaciones en la octava y a final de cuentas marcaran el rumbo del juego. Sí, se le vino el bandaval de batazos a diestra y siniestra. Un fildeo que parecía también de Ricky Álvarez que podía haber capturado la pelota. Se convirtió en eso, en el que fueron dejando crecer a un equipo de mariachis que, repito, estuvo entonado, sonó fuerte. Todos empezaron a cooperar y así se construyó la segunda victoria amarrando la serie. Guadalajara buscará la barrida y se combinó con los resultados en otras plazas. ¡Gracias!